Es un disco amarilín, con la prensa y con cariño Es un disco amarilín, con la prensa y con cariño Pues una noticia recibí, de que Marilín había fallecido Pues una noticia recibí, de que Marilín había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo A que recoge el alma, no se ha fallecido La lleve con él